¡Reclama su derecho! ¡El pueblo ha recho! Solicita a la Asamblea Nacional Constituyente que se me ceda un permiso para participar en las próximas elecciones del 10 de diciembre. Nosotros sabemos que aquí funciona la Secretaría de la Asamblea Nacional Constituyente, yo soy constituyente territorial por el municipio de Simón Planas del Estado de Lara, y el día de hoy, habiendo informado del CNE allá en nuestro municipio, que lamentablemente por no tener un permiso, no pueden los partidos que me apoyan, no van a aparecer en el tarjetón electoral, pues nosotros decidimos venirnos a una comisión de más de 800 personas hasta acá, hasta la ciudad capital. Queremos que la compañera, solicitamos que la compañera Delcy Rodríguez nos atienda, para que nos dé una respuesta con relación a la solicitud que introducimos, para el tema que le estamos comentando. ¡El pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo! Así que nosotros vamos a defender, como sea, la candidatura del comunero Ángel Prado. Señora camarada D.C. Rodríguez, solo le pedimos unos minutos para aclarar hoy algunos puntos. El pueblo de Simón Planas quiere que lo escuche, unos minutos solamente. ¿Ah, se oye? ¡Sí! Bueno compañeros, fíjense, subí hasta allá, al despacho de la Presidenta de la Asamblea Nacional. Ella está recibiendo, creo, a un presidente que viene del país del Caribe. Ella le dio instrucciones de que me atendieran, de que me atendieran allí. Y le tengo una noticia de suspensa, porque quedamos en una reunión entre... Que la compañera me va a atender mañana. No, me va a atender mañana, no hoy. Ella no está aquí, entonces, le tengo que decir la verdad. Le tengo que decir la verdad. La compañera, la reunión es mañana, donde me va a atender ella personalmente. Y bueno, eso fue lo que me dijo. Lo que vamos a hacer ahorita es decidir nosotros. Decidir nosotros internamente qué vamos a hacer. ¡Lo que vamos! Eso es. Vamos a... Voy a evaluar ahorita con un compañero allí. ¿Qué otras actividades vamos a hacer la tarde de hoy, la tarde de hoy? ¿Verdad? Pero, como dijimos, de aquí no vamos con una victoria. De aquí no nos vamos con una derrota. ¿Verdad? El pueblo se merece una victoria.